Buen día, en esta oportunidad pues teniendo en cuenta toda la contingencia que hemos tenido a nivel nacional en términos del COVID-19, pues lamentablemente no hemos podido iniciar nuestras clases presenciales como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, la universidad ha estado en proceso de trabajar con todos los docentes, todos los monitores, toda la comunidad académica para que podamos llegar a tener una clase, no de manera presencial, pero sí utilizando unas herramientas que son herramientas TIC que nos permitan apoyar esas clases que vamos a tener de manera sincrónica y asincrónica. En estos momentos en la universidad pues hemos tenido la posibilidad de enfrentarnos a este tipo de trabajo y realmente va a ser una gran ganancia para nosotros, tanto como universidad, a ustedes como estudiantes y a todos nuestros docentes, porque de una u otra manera pues esto nos va a enseñar a trabajar de diferentes formas y el hecho de que nosotros podamos trabajar de esta manera pues nos va a permitir que en un futuro podamos, tanto ustedes como futuros docentes puedan lograr implementar ese tipo de estrategias y permita una formación de otro orden para ustedes. En ese sentido pues me permito darles la bienvenida este nuevo semestre, el semestre 2021 y pues esperando que no solamente sea satisfactorio desde el punto de vista académico, sino que también pues desde lo personal y desde lo profesional pues sea lo mejor para ustedes y para todas sus familias. Muchas gracias. 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 Gracias.